¡Qué abusivo se vio hoy el Jerry Estrada, batiendo al Piratita como si fuera balón, metiéndolo gol, metiendo un gol en la cabaña de los Tigres! ¡Pelerani! ¡De dos a tres caídas sin límite de tiempo! ¡En la esquina del Puma Jerry Estrada! ¡Gerrito Estrada! ¡Ya empezó la lucha! ¡Sin más creámbulos Enrique! ¡Así que no tres seconds el Piratita o no ha llegado todavía! ¡Y están los dos por uno! ¡Están abusando de ese timbón del Piratita que se ahoga en cualquier charco! ¡La gente de San Nicolás de los Garza! ¡Dicen que no abusen! ¡Y quién cree que es el referido! ¡El buena persona! ¡El Angelito del Tirante! Un verdadero tramposo este Tirante, siempre apoyando a los malignos, pero ahora no sabe a quién irle porque son dos malvados, dos mini malvados, dos pequeños gladiadores los que están en el encordado. ¡Gerrito Estrada! ¡Recibe un golpe ahí del Jerry Estrada mayor, pero es bravo este Piratita Morgan! ¡Ven ahí cómo lo está casigando! ¡Y es que el Piratita no trae seconds! ¡Pero no se raja! ¡Otro golpe! ¡Mientras que el Tirante es Nicoloro se dio! ¡Él estaba viviendo en la galaxia de Plutón! ¡Ahí lo estrella Gerrito contra los Esquineros! ¡Y dice Gerrito! ¡Piratita Morgan ya no siente lo duro sino lo tupido! ¡Ven el castigo tremendo que le está aplicando! ¡Sí, Enrique! ¡Será verdad, será mentira, será la vieja del otro día! ¡Pero el Tirante, date cuenta! Estrenando Bota Blanca con Negra. ¡Ah, condenado! ¡Qué coqueto se está viendo! Y es el galán de galanes, admirado por las seguidoras y las fanáticas de la lucha tenebrosa. Vean aquí el castigo de Gerrito Estrada y el Jerry, mientras que se lo toma con las dos piernas, aplicándole un candado ahí sobre el cuello con la pierna. El Jerry Estrada le mete dos, tres cachetadas. Le quiere quitar ahí el parche para enseñarle el ojo que se quedó con un tremendo hueco ahí. Y el coscorrón sobre Piratita que sale rebotado. El Piratita ya no siente lo duro, sino lo tupido ha recibido una verdadera paliza entre el Gerrito y el Jerry Estrada. Entre los dos y el no trae seco, un patado ahí sobre las horas abdominales. Estos dos rudos, hasta ahora, no han mostrado todavía su capacidad en el manejo de las llaves, los contrayaves, la lucha grecorromana que es la que debe de aplicarse en este tipo de peleas en que va de por juego la cabellera de algunos de los dos. Y aquí están las trampas del Puma, Jerry Estrada, que hacen feliz a Nelson Federico Flores del fraccionamiento, la victoria. Está gozando en serio, y está la lucha pues de un solo lado porque son dos contra uno. Y el tirante hasta se va a platicar, le dice al Gerrito Estrada, bueno, nos tomamos otro café. Joaquín Vito Broderick, mientras tanto, yo sé que esta plática coloquial y al Piratita le está yendo mal, pero muy mal. Que no se fijaría la comisión de box local en otra seco, que esto es una barbarie, que le están dando a llenar a este condenado panzón chaparro, al cual podría terminar hoy como tú, Henry. La albondiguita, este tremendo piratita, pero la verdad es que vean al Jerry. Aunque se enoje el Jerry Estrada, no se puede ser tan abusivo. Un hombre con tanto quilataje, con tanta potencia, golpear de esa manera traidora, cobarde, por detrás a este mini gladiador pequeño que es el Piratita Morgan. En el 2x1, ante la complacencia del tirante, estaba recibiendo la invitación del Gerrito Estrada de ir a comer un cabrito norteño y unas sarracheras, mientras el Jerry Estrada se dio lujo y placer golpeando al Piratita, que no ha podido hacer absolutamente nada, lo lleva contra las cuerdas, lo recibe bien, con golpe de antebrazo, el Gerrito Estrada, que golpiza se está llevando el Piratita. Castigo ahí, sobre la pierna, una palanca, el cangrejo, y se dobla. Dice, hasta aquí ya no aguanto más, el Piratito y el Gerrito Estrada está ganando con este cangrejo, aplicado espléndidamente bien por Gerrito Estrada. Bueno, pues la balanza se inclinó al hombre que traía Second, y vean ustedes, vaya que el Puma, Jerry Estrada, es una fiera terrible. Le están dando a llenar, lo que es un hecho es que a través de Televisa tiene usted la estelar triple A, desde Monterrey, Nuevo León. Amigos, por tan solo 1.100 dólares, acompaña al Padre Álvarez a Roma, en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, su Santidad Juan Pablo II, beatificará 26 mexicanos que murieron sellando su amor a Cristo con el grito de, ¡Viva Cristo Rey! Únete a los cardenales y obispos de México en esta ceremonia gloriosa. Además, tendremos viaje opcional a Tierra Santa, Egipto y Madrid. Conozca en Tierra Santa, el Santo Sepulcro, el Mar de Galilea, el río Jordán, donde seremos rebautizados por el Padre Álvarez, Belén, el Monte de los Olivos, el Mar Muerto, en Egipto, las Pirámides, el río Nilo, la ciudad antigua y la moderna, y el Sinaí, donde Moisés recibió las tablas de la ley, en España, Toledo, el Escorial y el Palacio Real de Madrid, y mucho más. Llame a estos teléfonos. ¿Existe vida en otros planetas? ¿Nos han visitado los extraterrestres? Por primera vez, un videocassette con las evidencias que demuestran el contacto con otros mundos. La nave de los dioses. ¿Quién ayudó a los egipcios a construir pirámides con semejantes magnitudes? ¿Quién ayudó a los incas a edificar Machu Picchu a 2.600 metros de altura? La nave de los dioses, por sólo 29.95. Ordene ya por teléfono la nave de los dioses, y obtenga gratis el libro, Los Aztecas, Hombre y Tribu, la historia arqueológica de un pueblo que creó toda una cultura. Llame gratis al 1-800-343-2835, y ordene la nave de los dioses con su regalo del libro, Los Aztecas, Hombre y Tribu. La Segunda Caída Da inicio la segunda caída, así que de seguir las cosas como van, no dudo usted que el Piratita termine con el coco al descubierto como Chayote de Orizaba. Y hay familias rudas en esta arena, como la familia Morales Segura del Distrito Federal, y la Armendar y Segura de Ciudad Madero, allá en Tampico, su tierra, Enrique. Cual Chayote, mi querido Arturo, si te rasuras bien, el coco luce liso, y realmente bello, espléndido, y así va a quedar mi querido Piratita, que está recibiendo castigo hoy sobre las cuerdas. Saludamos también aquí gente de Monterrey, Nuevo León, admiradores de la AAA de Televice, mandan saludos al luchador Rino Castro, de parte de José Luis Villarreal. Y vamos aquí a esta lucha, de cabellero contra cabellera. que está tornándose cada vez más difícil para el Piratita. Por lo menos ya están al centro del cuadrilátero, es la táctica que le conviene seguir al Piratita, porque no trae seco. Mientras no se vaya a una esquina donde el Puma y Jerry Estrada, el grandotote, le pueda hacer daño, pues algo podría ser. La flota que va a terminar hasta la segunda fila, la gente entregada con el Piratita, aquí podría venir una buena reacción para este condenado contra el Lord Influx. Ahí está el Piratita reaccionando, vean, el tremendo upper sobre la quijada. Y es que no se vale dos contra uno, y diría yo tres, porque el Piratita también está de socio de estos malosos. Saludamos también Enrique, Arturo y Emilio Calderón Ramírez, amigos de Conan, mejor conocidos como los Reyes de la Fruta. Vean ahí el trabajo, el Piratita estrellando sobre los postes al Jerry Estrada, que se revuelca de dolor, parece de una sanguicuela recién sacada del charco bugroso, ahí rebotando, y ahí está el Piratita mordiendo. Le arrancó un pedazo de cachete, falta una tortillita y salsa bocafeteada para lanzarse un tacuera, el Piratita, qué traidor el Piratita, qué barba. Como diría Armando Centeno, no te descares. Y los baños refrescantes, muy a la brava, que van sobre el Tirantes, porque sí se está viendo, y ya no en serio. Aquí suben al Piratita muy, pero muy lastimado, y es que el Jerry Estrada tuvo capacidad de ayudado, tanto por el Puma Jerry Estrada como por el Tirantes, están tratando de acabarlo en dos al hilo. Y aquí el Tirata vuelve a intervenir para ser masacrado, y pues la gente está metidísima y encendida en Monterrey. ¡Atención, Puebla! Muy pronto, Triple A vuelve contigo. Ahí está pasando el Piratita, a Jerry Estrada, que estrelló como si se tratara de costal de papas. Ahí el castigo tremendo, a los dos brazos. Le pregunta el Tirantes es que si se dobla y se vence, se vence, se rinde el Gerrito, y vean la forma en que se descara. Este Tirantes prometió, Gerrito Estrada invitándolo a cenar cabrito, y con eso ha sido suficiente para descalarse tremendamente en favor de los Estradas. No lo puede creer el Puma, Jerry Estrada, que haya sucedido con una palanca terrible, una doble palanca. Aquí lo está consolando, y de paso, un terrible jalón de cabellos para que alegue ahora el Piratita con el Puma grandote, que no le busque tres piezas al Miau Miau. ¿Qué te pasa, condenado? Me tiene el miedo, para los dos tengo. Vaya que está encendido, y una gran sorpresa. Usted ni se lo imagina, pero aquí lo tiene. La lucha estelar, la lucha de triple A, en Acapulco, Guerrero, en el paradisíaco puerto, con los mini gladiadores, las tercias, las duplas famosas, vamos a tener grandes sorpresas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pasando? Conan, el perro aguayo, la belleza, las tijeras, el bello puerto, la emoción en la lucha de triple A, en Acapulco, Guerrero. Con los relevos, a la triple A, dos luchadores grandocotes, y uno pequeño, un mini, y un micro, estos son relevos, de extra super lujo, en la triple A, así que Acapulco, en el mes de agosto, ojalá, por allá nos veamos. Esto es algo nuevo, algo novedoso, algo que no existe, y que en el mundo entero, se ha dado, los relevos, al estilo triple A, en Acapulco, después los fusiles, también los copian, vean ahí, el rodillazo tremendo, piratita, está siendo castigada, lo llevan ahí, sobre los postes, estamos ya en la tercera, y decisiva caída, el que pierda esta, perderá también, la greñe, y no les cobrarán, gota de peluquero, estarán pasando a duenas, con el que corta el pelo, y aquí está, miren usted, el piratita dice, peguenme, háganme lo que quieran, ya les demostré que puedo, y el tirante, ¿sabes a qué se está exponiendo, el Gerrito Estrada? A una descalificación, y eso podría, costarle a su protegido, andar con el, no andar como Gloria Trevi, con el pelo suelto, sino con el coco, al mil rayos del sol, aquí está el pumita, Jerry Estrada, dando terrible castigo, hasta nuestro compañero, Julio Montz, tiene que hacerse a un lado, porque, dijo ayer, el puma grandote, no me vaya a dañar, ven ahí al Gerrito Estrada, que si bien es cierto, está ganando, estar una caída a una, pero el Gerrito Estrada, ha recibido el apoyo, del Jerry Estrada, su seco, mientras que el piratita, llegó solo, a esta lucha, y por si fuera poco, este tirante, que se siente galán, y que se siente el gran señor, le dicen al Jerry, que fuera, 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 le están diciendo, que se vaya, que lo deje el 1 a 1, y es que el tirante, ya tomó una posición, neutral, como debería haber sido, desde el principio, él fue el que le dijo, al puma, a Jerry Estrada, que ya, no ande con esas situaciones, porque pueden calificar, al Gerrito Estrada, y quien le manda, y quien le manda, no tener cuates, al piratita, que lo vengan a asistir, como seco, ya empieza a haber sangre, en la frente, del piratita, y es que la lucha, ha sido pruenta, vea usted, que traen ganas, de en serio, y es que los rubos, arreglan sus problemas, en el cuadrilátero, dice como salió, ahí el Gerrito, sangrando, de la boca, tremendamente, y es que le mordió, ahí la zona, de la cara, al piratita, parece vampiro, ese Jerry Estrada, es, nieto de Drácula, parece que tiene sangre, rumana también, vean ahí como castigue, sobre la cara, reacción al piratita, este golpe, se lo pone ahí, el tirante, dice fuera, fuera, el Jerry, pero el tirante, yo te apoyo, vean este tirante, y todavía le dice, el Puma, Jerry Estrada Junior, mira le pegué, con el puño cerrado, está prohibido, está prohibido, pero tú me diste permiso, y ahora se van abajo, del cuadrilátero, y la gente empieza, con el grito, pirata, pirata, siempre, la gente se cargará, con el débil, aquí nuevamente, se lo llevan en tirantes, está buscando, a un familiar, en la tercera fila, a ver dice, si vinieron, por las vías, de Villa de Santiago, Nuevo León, y de Linares, donde Adriana Toeme, está viendo la lucha triple, ahí está tratando, regularlo, de ahorcarlo, con esos cables, le aprieta, le mete una, triple, nudo, al estilo de Cowboy, acuérdense, que este, el Gerrito, también fue, un hombre, que se dedicó, a aflojar los búfalos, y los caballos, en el rancho, de su abuelo, y le, hizo un nudo, al estilo del oeste, del que logra liberarse, el piratite, la gente, pidiéndole al tirantes, que saque, a este Jerry, Estrada, sin embargo, el tirante, también apoyado, ha sido un tres contra uno, vean ahí al piratite, mientras el tirante, se hace como que no ve, regresan, los luchadores, han encordado, estos dos mini gladiadores, está tomándolo, otra vez, el Gerrito, del cabello, le mete, golpe sobre la quijada, sale, el piratita, que ya no siente, lo duros y de los dupidos, se va ahí, buscando algo, y encuentra, agua, agua, le dieron agua, se quita, se quita el Gerrito, y a quien crees que se llevó al baile, al tirante, aquí puede suceder algo, entre el Puma Yerri Estrada, terrible patrisa, sobre el piratita Morgan, eso es una masacre, si reacciona al tirante, quién los podría descalificar, le refrescaron, hasta la memoria al tirante, el Puma Yerri Estrada, aprovecha ese momento, y vea usted, se baja, y le dice, yo te sobo, yo te sobo, mira nada más, y hasta lo sube, vaya tramposo, Puma Yerri Estrada, pero usted lo suyo, y vamos a ver, le dice, el piratita, que se rinde, y a base de campas, lo van a dejar pelón al piratita, el Gerrito, de una manera más que super ayudada, está logrando la victoria, y el tirante todavía anda, en calidad de atarantaje, que forma, tan tramposa de ganar, del Gerrito Estrada, del Yerri y el tirante, fíjate que le encogieron, hasta los tirantes, el baño de agua al tirante, ya le quedan cortos, tendrá que comprar otros, en Sacazonapan, para volver a estrenarlos, en Puebla, donde estará la triple A, la estelar, ahí recibe, el triunfo, Yerri Estrada, junto con su seco, el Gerri Estrada, y vendrá la ceremonia, donde van a dejar, pelacuas, a este piratita, vean aquí la repetición, como se sube el encordado, el piratita llega con el agua, se agacha el Gerrito, y todo va sobre el tirante, hasta los tirantes, que se encogieron, exactamente, y aquí, venía el principio del fin, y ahora se enoja, y en serio, el piratita, que dice que no es justo, y vea usted, el Puebla, y el Gerri Estrada, ah, con que desvergüenza, y ya toma el piratita, al tirante, si le dice, tú hacías, aleteabas, cual vila, gelillo, y eso para mí, fue seña, de que estabas, en calidad de, ahí nos vemos, el señor peluquero, ya ingresa, le pide, un corte, al Enrique Bermúdez, y tiene que cumplir, la apuesta, bueno, pues con trampas, y todo, pero la decisión, ya está dada, y eso, como reza el refrán, palo dado, y Dios lo quita, va a empezar, el tijereteo, y dice el Puma, Jerry Estrada, me lo dejas, sabrosonamente caldo, ahí está apareciendo, el tiratite, hincado de visa, el peluquero, reconozco señor, que soy culpable, y la greña, me quitará usted, a tijeretazos, bueno, el inspirado Enrique, ve como, llega uno más, al gremio, de los que, no les gusta andar, de pelo suelto, pero aquí sucedieron, cosas tan raras, y los tumitas, tan campantes, ya se van al vestidor, ya les importa, poco el mundo, mientras que este hombre, se queda para sufrir, pero con esto, ¿tú crees que acabe, la rivalidad de los hombres? ¡Para nada! Y les recordamos, con esta imagen, que la empresa estelar, triple A, desde Monterrey, Nuevo Leo, la tiene usted, a través de Televisa.